El desafío 2024 está por estos días en uno de los puntos más importantes de la competencia. Hemos visto momentos bastante relevantes en esta competencia, como por ejemplo la eliminación de Joyfair y también de Dixon, la cual dejó con dudas a más de unos, pues algunos no entendían cómo era posible que Dixon, siendo una mujer tan fuerte, no pudo pasar ese cajón por encima de ese palo. La gente no entiende cómo se quedaba estancado. Muchos están diciendo que posiblemente su cajón estaba un poco más pesado y por eso ya no pudo pasar ese punto de la prueba, que estaba más pesado que el de Natalia, porque si hubiese ido a la par con Natalia posiblemente lo hubiese sacado. Muchos en redes sociales también están diciendo que posiblemente la salida de los participantes ya esté programado, que esto sea libreteado, aunque es algo que no se puede decir a ciencia cierta, porque los que toman la decisión vemos que son los mismos jugadores y la toman de acuerdo a la convivencia que han tenido con los demás compañeros, si han tenido algunos inconvenientes, problemas, entonces es algo que no se puede decir tan a la ligera. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios.